Y a propósito, escuchen esto, solo tres de los bogotanos que hoy regresaron a la ciudad admitieron que habían salido para pasar el fin de semana, el mismo día en que inició el distanciamiento social. Cada uno encontró una explicación para darle a la alcaldía en la encuesta que practicó en los peajes. Aunque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió sinceridad a quienes empezaron a regresar a Bogotá procedentes de sus fincas y casas de descanso, ninguno de los entrevistados por Noticias Uno admitió estar de paseo. ¿Ustedes cuándo salieron de Bogotá? De Bogotá el miércoles. ¿Por qué salieron? Veníamos a pagarle a unos empleados. El jueves en la mañana. ¿Por qué? Tenemos una finca en Iconoso, Tolima. ¿Fueron de paseo? No, íbamos a la finca a llevar algunas cosas para la finca. ¿Por qué salieron de Bogotá? Trabajo. ¿Qué trabajo? Piscicultura. ¿Ustedes por qué salieron de Bogotá? Iba a recoger los niños. Iba a recoger los niños que los teníamos en Chilauta. ¿Desde cuándo los tenían? Desde el martes. De la semana pasada. ¿O sea, no se fueron de paseo? No, no, no. No, por nada. Para el caso del ingreso por la autopista sur en Bogotá, el registro de ingreso a la ciudad estaba a 19 kilómetros adelante del peaje de Chusacá. Allí, funcionarios de la Secretaría de Movilidad interrogaban a los conductores. ¿A pasar el puente, vacaciones, a descansar o por otra razón? Y por mis padres que los tengo en una finca a llevarles medicina. Que no quiera reunirme con mi papá que está enfermo mi papá. En este punto, tampoco hubo quien admitiera ante la cámara que salió de Bogotá el jueves pasado a pasar el puente, de vacaciones o a descansar, como se pregunta en el formato. Que han salido de la ciudad por cuestiones familiares o de trabajo. ¿Y de paseo? No, ninguna. Todos dicen que es por trabajo o van a ir por un familiar que está enfermo. De los que me ha tocado a mí, solamente tres vehículos han dicho sinceramente que ha sido por motivo de vacaciones. Metros más adelante, un retén conjunto del ejército y la policía interrogaba a ciclistas por el tapabocas. Una hora antes de cerrarse las entradas y salidas de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca hizo un balance. Han ingresado a la ciudad 16 mil vehículos, han salido hacia Cundinamarca 14 mil. El 70% de los vehículos que entraron y salieron hoy de la capital correspondió a transporte de abastecimiento de alimentos.